¡Aquí viene Jimena Magallina! ¡La gallina! ¡Turuleca! ¡Esta loca de verdad! ¡Loca de verdad! ¡La gallina! ¡Turuleca! ¡Turuleca! ¡Esta loca de verdad! ¡La gallina! ¡Turuleca! ¡Apuesto un 4! ¡Apuesto 2! ¡Apuesto 3! ¡La gallina! ¡Turuleca! ¡Apuesto un 4! ¡Apuesto 5! ¡Apuesto 6! ¡La gallina! ¡Turuleca! ¡Apuesto 7! ¡Apuesto 8! ¡Apuesto 9! ¡No! 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 Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez